¿Cuáles son los objetivos de Globemel? ¿Cuáles son las alianzas? Cada alianza es entre un grupo de estudiantes y una universidad con una organización, una ONG local. Entonces, a través de esas alianzas, bueno, tenemos las ONGs así con líderes de la comunidad porque creemos que ya hay agentes de cambio locales que están impulsando el cambio de su propia comunidad. Pero en su trabajo a veces hay brechas, ¿no? Que sea falta de financiamiento, falta de conocimiento con otras organizaciones, digo, conexiones a otras organizaciones. Entonces, así es donde pueden entrar los estudiantes para dar financiamiento, para dar conexiones a otras organizaciones, para ayudar en las áreas que los líderes locales identifican son las necesidades que tienen. Es una red de alianzas para apoyar el cambio local. Claro, y entiendo que hay una delegación bastante numerosa al día de hoy acá en Paxum. Sí, pues, bueno, primero les quiero agradecer mucho a la Municipalidad de Paxum para este espacio lindo para tener nuestro evento. Este evento es el primer foro de todos los socios aquí de América Latina y también una de los Estados Unidos. Entonces, como dije, en nuestra red hay 56 alianzas, entonces 56 organizaciones locales y en América Latina tenemos 14. Y la meta de este evento, bueno, hay dos principales. Una es que durante este foro para crear una comunidad entre todos nosotros, todos los líderes de la comunidad. Y la otra meta más allá es para crear alianzas más fuertes, más sinceras, para poder impulsar el cambio que la comunidad necesita, para crear un mundo más justo. Porque ellos son los que nos alimentan, incluso a nosotros, en ciertas cosas, porque aprendemos mucho más de ellos cada día. Entonces, eso yo creo que es bien importante, porque el papel de ellos, si bien es cierto, es hacer el trabajo en su comunidad, pero también nos enseñan grandes flexiones de convivencia, de solidaridad y tantos detalles que yo creo que eso es lo que nos fortalece a nosotros para seguir trabajando con la comunidad. Porque no solamente estar en un proyecto o hacer actividades es porque nos dan algo, sino porque también nos sentimos bien con nosotros mismos. El dar a muchas personas, no solamente te limitas o tú dices, esto es lo que voy a hacer. Tú haces muchas más cosas con ese grupo de familia o con esas personas que tú conoces en ese momento. Das muchas cosas para que lo que tú pasaste o lo que tú viviste en un momento, esas personas no lo vuelvan a pasar. Por ejemplo, en mi caso, o cualquier persona que haya tenido cualquier enfermedad, no va a comprender a una persona que nunca se enfermó. Es diferente. Es lo mismo. Las madres, las que son solteras, nunca van a poder entender a las mamás con sus bebés, porque las experiencias te enseñan en el camino. Y creo que nosotros necesitamos sentirnos bien ayudando a otros. Y es por eso que estamos aquí. Bueno, y también yo quiero comentar que en nuestro modelo, lo que vimos esta mañana de alianzas, los estudiantes también necesitan a ustedes para que ellos sepan cómo se ve una alianza fuerte, para que ellos aprendan cómo es el trabajo comunitario de verdad. Porque ellos son los estudiantes, está en su camino de aprender, de formarse, y dándoles estas oportunidades para formar alianzas y trabajar con ustedes en las prácticas.